¡Oh! ¡Oh! Que no se cree nadie sin verla, caballera, que llegó para irme, bajo ¡Asú! ¡Asú! Pero que mira porque tú lloras Lloras y lloras Y no lo que llora, 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 llora Sí, llora Llora y llora Pero que mira, caballero, que es la salsa que aquí me vengo a cantar Llora y llora Tú lloras y mira caballera. Yo quiero跑ar en tu perceivedas piękes ahí. A mi me viene, él me llora No lojustes, pero soy a mi atravesa. El amor guiado. Te llora y llora y mira y llora ese llora. Te lloro y lloras tiempo. ¡Vale! ¡Vale! ¡No lo que pasa es salsa, salsa! ¡Vente a la carita y vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡No lo que vaya, señora! ¡No lo que vaya! Oye, ok, estamos en Caribe Mambo, para estar aquí, en el Water Fire. Hola, ¿estás escuchándome? Sonido de Verizon Comercial. Gracias por estar aquí con nosotros, Caribe Mambo, en el Water Fire. Espero que tengan una buena noche, este es el primer número, pero este es el primer número de 25. Así que, si usted está listo, vamos a estar en el piso, hablemos de la noche, con Caribe Mambo, en el Water Fire, caballeros, esto es el Paquete del Salsa. ¡Aduki! 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 ¡Aduk! Ay, que mira, que mira y llora, señora Que llora, que mira y llora Que llora, que la cancha mira, tú va a bailar Que llora y llora Abre un pasito pa'lante, troja vos, o mira pa' atrás Que llora, que llora, que llora Ay, que llora, mira, va a bailar Que llora y llora Nadie me mando pa' que doce, caballero